Viva las fiestas de fin de año en Ramiriquí. 28 de diciembre, serenata a Ramiriquí, música colombiana y mariachis. 29 de diciembre, noche de las almas jóvenes, Cart Audio. Y las mejores agrupaciones de rock con Sunset, Sixterbell, Malco y Los de Adentro. Hola, nosotros somos Los de Adentro. Y queremos invitarlos este 29 de diciembre a las ferias y fiestas de Ramiriquí. Queremos darle agradecimiento al doctor del cable de Don Barrunco por la invitación. Y invitarlo a todos ustedes, nos vamos a ver pronto por allá y pasarla bien. Voy acá, pilas. 30 de diciembre, Gabalcata, Gabriel Arriaga y su show de caballos. Adiós, amor, me voy de ti. Orlando Acosta, ex vocalista del Binomio de Oro. Y Wilfrido Vargas. Hola, mi gente, de Maririquí, voy acá. Yo soy Wilfrido Vargas. Y estaré con todos ustedes, este 30 de diciembre, con lo mejor del merengue. Lo mejor de mi repertorio. Invita el doctor Omar Junco y allá nos vemos. 31 de diciembre, festival deportivo para niños y niñas, competencia recreativa, ciclismo y patinaje. Grupo Canelo y las Estrellas Orquesta. Y sigue siendo tu entretención. Margo, Vicky, Rochi, David, somos las Estrellas Orquesta. Los esperamos el 31 de diciembre para despegar este año maravilloso. Con todos nuestros éxitos, no se lo pueden perder. Vamos a pasar una noche espectacular. Un beso para todos. Qué bueno compartir con ustedes esta noche, nos esperamos. Las Estrellas. Un beso. Bye. Invitan. Consejo Municipal y Omar Junco Espinosa, alcalde.